Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo Retro Reto. Esta vez se trata de Cadillacs and Dinosaurs, o algo así, Cadillacs y Dinosaurios significa. Y esto es un pedido que viene de hace meses, que me lo pidió el youtuber OmegaGames87. Así que les voy a mandar un saludo grande, aquí está el pedido después de tanto tiempo. Y les voy a dejar el link de su canal para que lo visiten. Y bueno, vamos a empezar con este Retro Reto. Vamos a elegir a Hanna. Voy avisando que este Retro Reto va a estar siendo grabado en una resolución de 720p. Me van a preguntar qué pasa con el 1080p a 60fps. Aquí realmente no se justifican los 1080p, así que... De paso voy a ir probando a ver qué tal la calidad del 720p. Y por el tema del peso de los archivos y esa forma. Yo recuerdo que mi internet es de juguete, así que... Me conviene subir vídeos más livianitos. Bueno, si son nuevos en mi canal, les comento que el Retro Reto es una sección viejísima ya de mi canal. Bueno, aparte de jugar un juego de Retro... Un juego de Retro. Un juego de Retro. El Retro va a ser tratar de pasarlo... ...con una sola ficha o un solo continuo de... ...como cuando lo jugaban en la maquinita... ...le quedaba la última moneda, la última ficha. No sé por qué me queda en pantalla el icono del Shadow Play. Pero tengo deshabilitado el icono, pero bueno... Ya fue. Pero estuvo igual. Como salga. Acá me atacan los villanos. Me atacan los dinosaurios. Me atacan los dinosaurios. ¡Vamos! 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 Este es el primer jefe de juego... Vice T. Será una alusión a... ...al rapero Vice T. Para los que no lo conozcan... ...googleen, googleen, hermanos. Estamos a punto de matar la primer vida. Creo que lo llego a matar, eh. El primer espera. Ya le queda poquito. Tomá. ¡Para los nak! ¡Y cuestión! El primer capítulo completado Sin perder vidas, eh Está bien, los dinosaurios, cuando están marrón te atacan, cuando están verdes te dejan de joder Hay golpe de puño, armas de fuego, armas blancas Un juego bastante completo, ¿no? Para la época ¿Qué más querías, no? Cualmente concentran y ponte Ah, la barbola está malo, puede que no vaya a la derecha ¡Cantando en самые grandes vivas! La barbola está bien, ok Ah, este que se hace el loto con una abuela pinchosa Ah, este que se hace el corte 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 El equipo del primer jefe apareció de vuelta. No me acordaba que... No sabía que te venía de vuelta, no me acordaba de esa parte. Hace años que no jugaba ese juego, ¿no? Me van a matar en cualquier momento. No hará nada, a ver... Estoy en rojo. Necesita energía, ¿no? Me toca una mosca y me mata. ¡Vamos, gané una vida! A ver si no tengo un café ahí. Bueno, no me dio un carajo. Así que me iba a dar un poquito más de energía. Ahora bien del barril. Enanos molestos. Enanos. Los cuchilleros. ¡No! 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 No hay gordos. Me parece McDonald's. Vamos con la UCI. Pero la voy a guardar, ¿eh? Vamos a matar a estos tipos. Vamos con las balas. Como las balas. Energía. Lo voy a cambiar por un rifle. Acá tenemos al punky. Oh, se mueve muy rápido. Ah, te dejo en el... Me bajó de una piña. Olé. Olé. Y que te espero acá arriba. Más es el psicodélico. ¡No! Me acaban de matar. Duro en menos que un pedo en una canasta. Bueno, esto ha sido... Otro retro reto. Y yo creo que ni un pedo llegaba por una sola picha. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un saludo grande. Hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau.